Mi nombre es María José Cotes Valverde y soy de la ciudad de Santa Marta. Y no voy a ocultar la verdad que te quiero, primera vez que me entrego con toda el alma, y no voy a ocultar la verdad que te quiero. Pero hay barreras que me impiden verte, una que está lejos de mí, otra que no puede saber la gente. Que tú eres solo para mí, otra que no puede saber la gente. Que tú eres solo para mí, mi mona linda, pero yo te esperaré. Aunque esperarme cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Aunque esperarme cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Aunque esperarme cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Te juro que para mí tú eres lo más divino Lo más bonito que he podido conocer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos te más te quiero mujer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos te más te quiero mujer Y dicen que el amor de lejos es tonto Y eso es pura falsedad Y entre más diez siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Y entre más diez siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Mi mona linda Pero yo te esperaré Aunque esperarme cueste Tú te lo mereces Yo te esperaré Aunque esperarme cueste Tú te lo mereces Yo te esperaré Y tú me quieres mucho más te quiero 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 Gracias por ver el video.